¿Qué es el daño para la ciencia? Bueno, este año para la ciencia presenta múltiples desafíos. En primer lugar es tratar de reparar el daño que se ha infligido durante cuatro años a la comunidad científica y a la actividad científica en nuestro país. Y por otro lado que el sistema científico que está dañado pero que todavía es potente, el mejor de Latinoamérica, sirva para ayudar a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas en las emergencias que hoy nos preocupan.